La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una perleta tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda Por un beso de la placa daría que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Desde que solo uno fuera